Pues qué tal, nos encontramos con Chavarellano, presidente municipal de Tlaltenango, Zacatecas, presente en este primer informe de gobierno en Colotlán, Jalisco, del doctor Pepe Quisada. Sí, buenas noches a todos, un gusto saludarle, su amigo Chavarellano, presidente de Tlaltenango. La verdad, muy contento de esta invitación que me hace mi buen amigo, presidente de aquí del municipio hermano, a pesar de que no somos del mismo estado, yo creo que la distancia, la hermandad, la convivencia que tenemos nos hace estar muy cercanos. Yo agradezco a mi amigo Pepe Quisada, en su primer informe de gobierno, felicitarlo por este informe de resultados, la verdad que se me hace muy completo, se me hace que se ha esforzado, como dice por ahí, día a día, para darle resultados a los colotlenses y el día de hoy, muestra de ello, es las grandes acciones que ha presentado. Yo creo que todos los presidentes municipales de todo el país, independientemente del estado, nos damos cuenta de lo complicado que ha sido estos tiempos, en la situación de los recursos, que no alcanzan y que yo creo que nunca van a alcanzar, pero tenemos que dar resultados y el día de hoy es muestra de ello, por eso, a una amplia felicitación a él, como presidente municipal, como el cabeza del equipo y también a todo ese tipo de trabajo, tanto del ayuntamiento, sus regidores, como sus directores de área. Presidente Chava, estamos ya unos días que también usted presente su informe de gobierno, ¿qué fecha tiene para presentarlo? Sí, la verdad que hago una atenta invitación a toda la gente que nos está escuchando, Tlaltenango, Zacatecas, el informe de gobierno de su amigo Chava Arellano, su primer informe de gobierno será el día 14 de septiembre, en punto de las 6 de la tarde, en la auditorio municipal del municipio, entonces, cordialmente invitados, la verdad que ha sido un año muy complejo, pero hay que darle resultados a la ciudadanía, tenemos la obligación y sobre todo lo hacemos con gran alegría. ¿Cuáles han sido los mayores retos y también los mayores resultados dentro de esta administración de Chava Arellano? Creo que, a final de cuentas, es el buen manejo de los recursos, la gente, yo creo que es lo que nos exige y nos pide, y es lo que hemos hecho a lo largo de este año, prioridades que hay en todos los barrios y en todas las comunidades, creo que las obras paraónicas ya son muy complejas por el tema del recurso, sin embargo, atender las necesidades de primer nivel, yo puedo presumir en tema de arreglo de caminos, a pesar de lo mucho que ha llovido en la región y de lo difícil que es, le hemos metido en tema de infraestructura social, en tema de rescate a áreas verdes, en tema de apoyo al campo, un apoyo contundente por parte de mi municipio, soy el municipio del sur de Zacatecas que más le he invertido al campo, una cantidad de 6 millones de pesos de manera directa, para que junto con el gobierno del estado y los beneficiarios, haya una bolsa importante en este rubro, y así como esos, el deporte, así como esos, el tema de la seguridad, que es muy importante y que todos le debemos entrar, entonces, son acciones importantes, yo creo que hace falta mucho por hacer, pero también nos hemos dedicado a darle estabilidad a un barco que es muy complicado por el tema del recurso y que el día de hoy nos pone en un panorama diferente, trabajando de la mano, yo vuelvo a insistir, creo que el gobierno federal y el gobierno del estado, los gobiernos del estado, nos deben de tener como primera instancia y nos deben de dar la importancia que tenemos. Tenemos por ahí que Andrés Manuel viene a la región, bueno, viene a Coloclán, pero pues es parte de la región, ¿hay alguna invitación por parte del gobierno federal a los presidentes municipales de la región? No, invitación como tal no, pero hay que estar presente, yo creo que a final de cuentas es el presidente de todos y tenemos que estar ahí tocando la puerta, porque todos tenemos muchas necesidades, el día de hoy estuvo en la capital del estado de Zacatecas, estuvo por ahí haciendo una gira de trabajo y el día de mañana va a estar por esta región, ojalá podamos saludarlo, manifestarle las necesidades que tiene nuestro municipio, como tal, todo el Tenango, pero creo que siempre debemos de pensar en conjunto, yo creo que, como yo te digo, aunque Coloclán es de Jalisco, pues somos municipios hermanos, la gente de Tlaltenango viene a Coloclán a estudiar o a hacer comercio, la gente de Coloclán va a Tlaltenango a hacer comercio, de visita, somos municipios que tenemos mucha, mucha frecuencia y sobre todo tenemos grandes lazos de amistad. Bueno, pues agradecer estos minutos, presidente, y pues muchas gracias. Agradezco, un saludo de su amigo Chávarillano.